¡Hola profe! ¿Te interesaría acceder a un sinfín de recursos, materiales gráficos y visuales para propósitos educativos? Ahora Canva lanzó un plan educativo que nos ofrece todo esto y más de forma gratuita, siempre y cuando accedamos y nos registremos desde una cuenta institucional educativa y destinemos todos los proyectos y diseños que realicemos a un uso pedagógico para nuestros estudiantes y o nuestras clases. ¿Estás listo? Para acceder a Canva vamos a abrir el navegador, vamos a ir a la barra de direcciones y vamos a tipear www.canva.com Una vez dentro vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta web o nuestra cuenta institucional Una vez hecho, para activar el plan educativo vamos a ir acá arriba donde dice planes Deslizamos y clickeamos en educación. Podemos leer todos los términos y condiciones y los beneficios que incluye el plan educativo en cualquier momento. Tenemos toda la información disponible, pero vamos a colocar Registrate ahora. Automáticamente, como ya accedí sesión con mi cuenta educativa, arroba web.edu.ar en caso de la Ciudad de Buenos Aires, Canva ya verificó que mi cuenta es educativa y no debo hacer nada más para activar el plan educativo. Hacemos clic en vamos y nos va a permitir elegir un nombre para nuestra clase de Canva, que sería algo así como el Google Classroom. No obstante, yo utilizo Classroom con mis alumnos y jamás explore las características u opciones de clases que brinda Canva. Por lo que vamos a colocar listo, podríamos enviar invitaciones a nuestros estudiantes, pero tampoco hace falta y podemos ir a inicio para chequear que ya contemos con todos los beneficios del plan Canva para educación. Para poder corroborarlo, vamos a crear un diseño y podemos seleccionar una presentación, un vídeo, una infografía, un póster. Yo voy a colocar presentación educativa, que sería algo así como un PowerPoint, pero utilizando filminas y elementos del Canva. Tenemos un montón de temáticas, un montón de diseños predefinidos para seleccionar y bueno, elegimos cualquiera y vamos viendo nosotros que sacamos, que colocamos, que cambiamos, que modificamos. Trabajar con Canva es muy intuitivo y no es la idea de este vídeo mostrar cómo es que vamos a trabajar con el Canva, lo vamos a dejar para futuros vídeos. Pero la idea era ver si tenemos el plan educativo y podemos ver que cada elemento, por ejemplo, escuela y sea lo que sea que se les ocurra buscar, si vamos deslizando vemos que hay elementos que son gratuitos. Pero lo que antes era pro, lo que era de pago, va a figurar con un gorrito y va a decir educ, que es educativo. Entonces, son todos los recursos, bueno, justamente en educación había bastante que era gratitud, pero vemos que todas estas animaciones, elementos, si vamos a vídeos, por ejemplo, queremos usar segmentos de vídeo. Todos estos vídeos antes eran de Canva Pro, ahora podemos acceder a ellos, a los elementos, a los recursos, de manera gratuita, siempre y cuando lo utilicemos para preparar materiales pedagógicos para nuestras clases. No es para hacer diseños y exportarlos a redes sociales o plataformas para subir contenidos. No, para eso necesitamos la versión Pro. Es para materiales didácticos, educativos, para el uso en el aula o para compartir o trabajar con nuestros alumnos. Espero que esta información te sea útil. En próximos vídeos comenzaremos una sección de Canva para educación, mostrando paso a paso cómo realizar diferentes propuestas o diseños escolares. Lo que nos dará ideas para emplear en nuestras clases e iremos aprendiendo a utilizar esta gran herramienta y tomando práctica para terminar realizando diseños por nuestra cuenta. Lo cual pretendo con esta nueva sección. Agradezco a toda la comunidad por sus comentarios tan alentadores. Si querés apoyarnos para poder seguir creando contenidos como este, suscríbete al canal, dale un me gusta al vídeo, coméntalo y compártelo para que llegue a más gente. Hasta la próxima.